Con el corazón latiendo con fuerza y la mente nublada por la angustia, observé al médico salir de la habitación con paso firme, con su bata blanca ondeando como un estandarte de esperanza, en medio de la penumbra del hospital. Me puse de pie con un nudo en la garganta, ansiosa por conocer las palabras que se asomaban en sus labios. —Señorita —comenzó con su tono grave resonando en la sala de espera, lamento profundamente lo que le ha sucedido a su esposo. Sin embargo, las heridas que ha sufrido en su pierna derecha son graves y necesitaremos intervenirlo lo antes posible. Mis manos temblaban mientras absorbía sus palabras, sintiendo el peso de la preocupación aplastándome el pecho. —¿Cómo podría enfrentar otra crisis, cuando ya estábamos luchando para mantenernos a flote? —Incliné la cabeza tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. —¿Qué es lo que necesitaremos? —pregunté con voz entrecortada, esperando contra toda esperanza que la lista fuera corta y manejable. El médico extrajo un papel de su bolsillo y me lo entregó con gesto compasivo. Mis ojos escanearon la lista, mientras mi mente luchaba por asimilar cada palabra. Instrumentos médicos, medicamentos costosos, suministros especializados, la suma total de todo parecía una montaña imposible de escalar. —¿Y cuánto costará todo esto? —pregunté con un nudo en la garganta, temiendo la respuesta. El médico me miró con seriedad, con sus ojos transmitiendo una comprensión profunda de nuestra difícil situación. —No puedo darle una cifra exacta —dijo con sinceridad—, pero en la recepción pueden darle un estimado. Sin embargo, es crucial que actúe con prontitud. No podemos permitirnos retrasos. Con un nudo en el estómago, me dirigí a la recepción donde me entregaron el desgarrador total. Mi corazón se hundió al ver la cifra, una suma que superaba con creces nuestras modestas posibilidades. ¿De dónde sacaría el dinero para salvar a mi esposo? ¿Cómo podríamos afrontar este nuevo golpe cuando ya estábamos al límite de nuestras fuerzas? Regresé en busca de mi marido con un nudo en el estómago, un peso en el corazón y mil preguntas sin respuestas. Mi marido yacía en la cama, con su rostro pálido contrastando con la preocupación que se reflejaba en sus ojos. Había tenido un accidente en motocicleta, un giro inesperado que nos había arrojado a un abismo de incertidumbre. —Ya te dijeron lo que necesito para esto —preguntó él con su voz temblorosa cargada de ansiedad. Asentí, intentando mantener la compostura a pesar de la oleada de emociones que me inundaba. —Sí, ya me informaron, he averiguado también —respondí con mi voz apenas un susurro cargado de preocupación. Y en un arrebato de desesperación, dejé escapar mis pensamientos sin filtro. —¿Por qué no te fuiste directamente a casa? Mira en lo que nos hemos enredado ahora. Él suspiró, con la angustia marcando cada línea de su rostro. —Lo sé, cariño, siempre me lo decías, pero mira por no hacerte caso. Mi mente bullía con interrogantes, pero mi esposo me cortó de raíz. —Te han contado más detalles de qué pasó o cómo fue —inquirió con su mirada buscando respuestas en la mía. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que aún no comprendía. —No, cariño, no me han dicho nada más. Él respiró con alivio y dijo, de todas maneras no preguntes. —No quiero que sepas más de lo necesario. Sus palabras resonaron en mi mente, sembrando dudas y temores. En aquel momento de caos y confusión, mi mente se nubló incapaz de procesar lo ocurrido. No cuestioné su pedido y no insistí en respuestas. La esperanza se desvanecía a cada segundo que pasaba, pero una luz titilaba en la oscuridad de mis pensamientos, la herencia de mi padre. Fue entonces cuando mi marido, con esos ojos que parecían contener todo el universo, me habló con voz serena pero llena de urgencia. —Cariño, sé que tienes una herencia de parte de tu padre. ¿Será posible que lo vendas para que compremos lo que necesito para que me opere en la pierna? No quiero quedarme en una silla de ruedas. Sus palabras resonaron en mi alma, desgarrando cualquier resistencia que hubiera podido albergar. Una determinación férrea se apoderó de mí. Había estado considerando esa opción desde que conocí la magnitud del problema, y ahora con sus palabras como el viento que aviva las llamas, supe que era el momento de actuar. —Claro, cariño —respondí con firmeza. En eso pensé hace rato si ahora que salga, voy a ir directamente con el compadre a empeñárselo o a vendérselo. Con paso decidido, me dirigí hacia la casa del compadre, donde lo encontré cuidando su jardín con esmero. Sus ojos se posaron en mí con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando me vio acercarme. —Buenas, compadre —saludé con una sonrisa forzada. El compadre me recibió con calidez, pero su semblante se oscureció al escuchar mi motivo de visita. Lamento mucho lo que le pasó a mi compadre, comenzó revelando su genuina preocupación. Pensé en ir a ver en qué podía ayudar, pero ya que está aquí, dígame cómo está él y en qué puedo yo ayudar. Mis palabras salieron con dificultad, cargadas de la angustia que pesaba sobre mí. Pues sinceramente, compadre, no está bien, confesé con voz entrecortada. Va a necesitar una operación, pero el costo es muy alto para nuestras posibilidades. Por eso vine con usted, compadre, porque sé que usted está interesado en el terrenito que me dejó mi papá. Pues ahora estoy dispuesta a vendérselo o a empeñárselo. Un silencio tenso se apoderó del aire mientras el compadre meditaba mis palabras. Finalmente rompió el silencio con una propuesta que me llenó de alivio. Bueno, dijo con una sonrisa comprensiva, la verdad es que empeñado no creo. Pero ya que está dispuesta a venderlo, pues yo se lo voy a comprar a su precio justo. Mis ojos se humedecieron de gratitud mientras asentía con fervor. Vamos, comadre, invitó al compadre con gesto amable. La voy a acompañar si ya trae lo que hay que comprar. Junto al compadre, compramos todo lo necesario para salvar a mi esposo de un destino oscuro. Llegamos al hospital y yo iba con un gran alivio. Entregué cuanto era necesario para asegurar que mi esposo recibiera la atención que necesitaba. Sin embargo, en medio de aquel caos, un agente de policía se acercó a mí con una pregunta que heló mi sangre. ¿Es usted familiar de tal fulano? Inquirió pronunciando el nombre de mi esposo. A pesar de mi desconcierto, asentí y el oficial prosiguió. Me gustaría que me proporcionara algunos otros datos sobre él, por favor. Es una situación lamentable lo que le ha sucedido y también me da pena por la mujer involucrada. Seguramente venían de alguna fiesta y mira lo que pasó. Mis sentidos se nublaron ante sus palabras. Mujer, repetí tratando de entender el alcance de sus insinuaciones. Pues seguramente su esposa, porque no venía él solo en la moto, afirmó el agente. Volteé hacia mi compadre, buscando alguna explicación en su rostro incrédulo, pero solo recibí el eco de su confusión. Con el corazón palpitando con fuerza, me dirigí a la habitación donde mi esposo luchaba contra sus heridas. ¿Quién es la mujer que venía contigo? Demandé dejando que la acusación impregnara cada palabra. Mi esposo me miró con una mezcla de sorpresa y culpabilidad. ¿Cuál mujer? Balbuceó intentando apaciguar la tormenta que se cernía sobre nosotros. No te hagas el tonto, le dije sintiendo como la ira se apoderaba de mí. Está bien, cariño, por favor escúchame, suplicó él con la voz cargada de arrepentimiento. Sé que hice mal, pero no lo pensé en el momento. No sé ni lo que me pasó, pero ahora sé que tú eres la que realmente amo. Sus palabras resonaron en mis oídos, pero la traición aún pesaba más que cualquier declaración de amor. Eres un sinvergüenza, le dije con amargura. Ahora sí soy importante, ahora sí soy la única, ahora sí soy a quien amas, reproché con amargura. Claro como no, porque soy yo quien tiene lo necesario para que salgas bien de aquí. Con un nudo en la garganta y el corazón destrozado, di la vuelta y abandoné la habitación. En ese momento, el amor se había convertido en una sombra distante, eclipsado por la traición y la desconfianza. Y en el eco de mis pasos resonaba el dolor de un amor quebrantado y las preguntas sin respuestas que se agolpaban en mi mente. El compadre me alcanzó casi a la salida del hospital. Comadre, espéreme, no se vaya sola. Yo me detuve, sintiendo su abrazo reconfortante en medio de mi desolación. Me derretí en mis lágrimas y en el dolor de saber lo que mi marido me había hecho. No es por nada, pero hay noticias que duelen más que otras. Hay cosas que no hieren físicamente, pero que duelen más que un golpe. Me subí al carro del compadre y él me llevó a una cafetería. Sentados en la mesa del lugar, mis pensamientos se mezclaban con el aroma del café. Le pregunté, compadre, ¿qué crees que deba hacer ahora? Porque siendo sincera, no sé hacia dónde dirigirme. Él me respondió con sinceridad, pues comadre, la verdad es que no sé qué decirte. No he pasado por algo similar, solo puedo decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. Aunque si me lo permites, me gustaría expresar lo que siento. Lo miré con mis ojos brillosos y asentí con la cabeza, preparándome para lo que vendría a continuación. Comadre, sé que este no es el momento ni el lugar adecuado, tal vez nunca lo sea. Pero la verdad es que siempre he querido tener la oportunidad de decirte que estoy enamorado de ti. Por eso me duele lo que estás pasando ahora. Ese hombre no merece tu cariño, no merece que hagas lo que haces por él. Te lo digo con todo mi corazón y si en algún momento lo piensas, estaré esperándote. Aún sigo soltero y si llego a compartir mi vida con alguien, quiero que sea contigo. Sus palabras resonaron en mi mente, llenas de sinceridad y afecto. Le agradecí por sus palabras, sintiendo el peso de su confesión. Vamos, le dije, que voy a ir de una vez a firmarle los papeles del terreno. De todas maneras, las cosas ya se compraron y están en manos de los médicos. Espero que todo salga bien con mi marido. ¿Sabe, compadre? No voy a responder nada a lo que me acabas de decir, pero lo voy a pensar. Él me dijo, comadre, si usted decide que sí. El terreno al final no va a pasar a mi mano, sino a las manos de los dos. Porque aunque ahora usted firme para que yo sea el dueño, más adelante yo firmaré para que sea devuelto a usted. Mi esposo duró un año y medio en recuperarse, pero yo no estuve con él durante todo ese tiempo. Hoy en día mi esposo anhela mi regreso, ha venido muchas veces a rogarme, y mi compadre seguía aferrado a la esperanza de un futuro juntos. No sé qué hacer. ¿Con quién consideras tú que debe irse? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.